¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? ¿Te mereces tu lectura bonus? Me sorprende casi 9,000 visualizaciones, mi querido Leo. Una seguidora me dijo, Richard, ¿y los leos? Pero es que voy paso a paso. No puedo hacer todas las lecturas bonus de un solo golpe, ¿vale? Pero tienes tu lectura bonus, mi querido Leo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale, cariño? Muy bien. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Qué curioso. Qué curioso. Ha sido empezar y ha vibrado muy mal. Y se ha detenido, Leo. Vamos a intentarlo otra vez. Algo está pasando. Wow. Algo está pasando, Leo. Algo está pasando. Cuando yo cuando, en la segunda, en el segundo juego que he hecho con el cuenco de cuarzo, yo he visto como una gran serpiente que está como apretando lo que es un cuerpo, cariño. Y eso de que, porque el sonido del cuenco es parejo, pero no sé si tú has escuchado como una vibración, como un quejido, Leo. Como un quejido, ¿vale? No sé por qué siento, Leo, que posiblemente existe una persona que te va a traicionar o hay una persona, una energía, Leo, que posiblemente piensa de que va a poder tener lo que es el control en tu vida. Piensa que a lo mejor de repente tú vas a estar detrás de ellos, le vas a pedir perdón, disculpa, o de repente Leo se siente como, como ganador, ganadora, Leo. Siento esto, ¿vale? Porque yo siento, Leo, con el, con este sonido que ha habido del cuenco de cuarzo, que muchos de vosotros posiblemente van a tener como una discusión o simplemente vas a estar de mal humor. No te, no te vas a ver bien lo que se acontece, cariño. Una discusión también. No es normal, ¿vale? No es normal. Voy a sacar signos iniciales y luego una carta guía. Esa imagen de esa serpiente que está como una boa, sinceramente, que está apretando lo que es un cuerpo, quiere decir, cariño, que hay una persona que está dispuesto a hacer lo que sea, tan solo de bloquearte tu camino o hacerte sentir mal, Leo. Me ha sorprendido, sinceramente. Vamos a ver signos, signos, signos. Signos, signos, signos. Leo. Mayormente esto me pasó una vez con Géminis y me pasó contigo hace tiempo, creo que hace dos años atrás, porque yo llevo casi tres años, en la cual intenté hacer tu lectura y no había manera. No había manera. Me atoraba, se apagaba la cámara, llamaban al timbre. Era muy difícil poder conectar contigo. Signos. Me sale lo que es un Pisces o Acuario. Me sale lo que es un Virgo. Géminis. Cierras con un Leo, cariño. Ten cuidado, Géminis, que posiblemente puede ser que alguien se quiere meter con los tuyos, con tus hijos, cariño, o una persona que tú proteges, que tú cuidas, mi querido Leo, ¿vale? No sé por qué me ha venido esto, lo que es en la mente. ¿Sabes qué he escuchado, Leo? Que me han dicho esto. Me quieren hacer callar, cariño. Me quieren hacer callar, sinceramente. Aquí algo está pasando. Vamos a ver iniciales. Le he escuchado clarito. No sé si tú lo escucharás, pero ha hecho. Me quiere hacer callar, Leo. Vamos a ver iniciales, iniciales, cariño, iniciales. Tu lectura, sinceramente, está empezando. Siento como un poco de escalofrío, sinceramente. No es frío, escalofrío. La letra I, la letra A, la letra V, la letra E y la letra H, mi leoncito. Vamos a ver, cariño, qué te quiere decir el tarot Zeta. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Leo, Leo, Leo. Carta guía, carta consejo, Leo. Tenemos lo que es la carta del seis de oros. Esta carta, mi querido Leo, no sé si lo puedes ver aquí la imagen. Hay un personaje que se está recuperando de algo. Especialmente lo que es en la parte legal, documentos, dinero, propiedades, también. Este personaje, cariño, si te das cuenta, no tiene camiseta. Es como que hubiera invertido mucho para poder salir de este problema. O estás invirtiendo mucho para poder salir de este problema, Leo. No sé por qué siento, Leo, que es como que existe alguien que quiere tomar algo que es tuyo, algo relacionado con el dinero, algo relacionado con propiedades, o tú estás en una separación, o una persona, cariño, lo que quieres verte quizás arruinado, arruinada. Esto no es para que vosotros se asusten o lo tomes para mal. Te están advirtiendo, Leo. Te están advirtiendo. Si tú tienes que firmar algún tipo de documento o trámite legal, asesórate. Asesórate, ¿vale? No haga las cosas al azar. No, no lo hagas, Leo. Leo, siento, mi querido Leo, que posiblemente vas a estar como un poco decepcionado, decepcionada de una situación. Voy a sacar más cartas, mi leoncito. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir el tarot de la New? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios del universo me ayude, Leo. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Mira, si tú te das cuenta, Leo, aquí este personaje es una mujer que está con un vestido precioso de novia. Pero este personaje, cariño, está mirando lo que es a la ventana. Está dentro de su palacio, de su casa, pero no es feliz. No es feliz. ¿Por qué? Porque está mirando al suelo, cariño. Y su vestido detrás se está quemando, Leo. ¿Qué quiere decir mi querido leoncito? Siento que muchos de vosotros, posiblemente, puede ser que estás en una relación. Es como que estás por estar, Leo. Estás por estar. O tú no amas a esta persona. O me dice Richard, en estos momentos, no puedo tomar otro rumbo porque me quedaría sin casa, sin dinero, porque tengo deudas, porque esta persona me tiene prácticamente hipotecado, hipotecada, Leo. Pero siento como que tú me dices, Richard, no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba en esa relación. No, no es lo que yo busco. Tú buscas otra cosa, Leo. Puede ser que tú estás con una persona por estar. Quizás porque es un apoyo económico. Quizás porque todavía no te sientes seguro, segura de hacer un cambio. Pero no estás bien con una relación, ¿vale? No estás bien, no. Y esto, cariño, te tiene un poco frustrado, frustrada. La carta del ocho de pentáculos. Estás viendo la forma, la manera de poder salir de esto. Estás buscando opciones, Leo. Porque aquí este personaje, si te das cuenta, tiene lo que es un libro muy grande. Está estudiando la situación. Tú estás estudiando la situación. Si tomo esta decisión, ¿cuáles son las consecuencias? Si dejo a esta persona, ¿cuáles son las consecuencias? Si apuesto por él, por ella, por otra persona, ¿cuáles son las consecuencias? Estás estudiando la situación, mi leoncito. Vamos a ver qué más me dice. La carta también del seis de espadas. Pero a veces quieres huir. A veces quieres, cariño, desaparecer. Necesitas encontrarte con la persona, con la situación que realmente te hace feliz. Es como que me dan a entender que es como si tú fueras una pobre niña rica, un niño rico que está en su jaula de oro, pero no eres feliz. Tú necesitas otra cosa, cariño. A lo mejor tú amas a otra persona y estás con alguien que no te hace feliz, que no te llena al 100%. O estás aguantando a una persona porque me dice, Richard, tengo que tener un dinero, una base, unos ahorros. Esta persona, de repente, te ha hecho firmar un documento, un trámite. O estás en un trámite legal y necesitas salir de esto ya. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está mirando al cielo. Y la carta del seis de espadas representa rescate. Tú quieres rescatar a los tuyos, no solamente tú. Quieres rescatar a tu familia, a tu entorno. Quieres ayudar a alguien también, Leo. Y puede ser que por eso tú te estás como sacrificando, corazón. No todo tiene que ser amor de pareja. Quizás para muchos de ustedes, me dice Richard, Tengo la oportunidad de ser feliz con una persona, pero esa persona solo me quiere a mí. No quiere a mis hijos. No quiere a mi familia. Tengo la oportunidad de estar con esta persona y le estoy pidiendo que me ayude con algo. Puede ser económico, un trámite legal también, un documento, una residencia. ¿Por qué no? Pero me dices, solo me quiere a mí. No quiere un compromiso. No quiere tener contacto con la familia. No quiere dejar la relación. O sea, es una persona que lo ancho para ellos y lo angosto para ti. Leo. Vamos a ver, mi leoncito. Vamos a ver. Yo siento, Leo, que posiblemente ya te toca tomar una decisión. Hay algo que tú tienes que decidir. Piensa, mi querido Leo, que el tiempo no espera, cariño. Si te das cuenta, si tú de repente estabas en esta situación cuando tenías 25 años, 20 años, y ahora miras para atrás, ya tienes 30, 35, 40, 50, y no te liberas de esta situación, mi leoncito. Vamos a ver, Leo, que te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me dice, la isla del tesoro, cariño. Si te das cuenta, Leo, aquí hay una tortuga. Esta tortuga está lo que es en medio de la mar. En su lomo, cariño, en su espalda, lleva lo que es un cofre de oro. ¿Para qué quiere una tortuga un cofre de oro? La tortuga lo único que quiere es estar en su hábitat, en la mar, comiendo de repente plactón, comiendo de repente, yo qué sé, ¿cómo lo dicen estas medusas? Creo que lo dicen, ¿no? O sea, no necesita muchas cosas. Leo. Siento, siento, mi querido Leo, la carta, esta carta que dice la isla del tesoro, el agua representa los sentimientos, tu estabilidad emocional, Leo. Dicen, esta tortuga está en su elemento, pero sin embargo, tienes aquí en tu lomo, algo que no quieres soltar, algo que está relacionado con el dinero, con el dinero, con propiedades, con estabilidad también. Es como que las cartas dicen que deberías apostar por el amor, por tu tranquilidad, por tu felicidad, te dice. Deberías apostar por ello. Deberías apostar por ti, te está diciendo Leo. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? El número nueve, cariño, tiene lo que es un mensaje muy especial, busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, arcángeles, la Biblia también, la numerología, búscalo, va a haber un mensaje para ti, mi leoncito. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, que Dios y el universo me ayude. Es una respuesta general, tú pregunta lo que quieras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Wow, las cartas, cariño. Opción uno, opción dos, siete segundos. Opción dos, para aquellos que han elegido la opción uno, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un libra, o trámites legales, karma también. Opción dos, la carta del ermitaño es un no, puede ser alguien de elemento tierra, capricornio, tauro, virgo, o alguien del pasado. Respuesta, no. Vamos a ver, mi querido virgo, ¿qué te quieren decir el tarot TV series? Que Dios y el universo me ayude. Leo, porque he dicho virgo. Hay alguien en tu vida del signo virgo. He sentido un virgo. Cuando sale un signo sin querer, es porque está lidiando contigo. La carta del siete de espadas, cariño. Quiero que te fijes muy bien en esta carta. Si te das cuenta, Leo, aquí hay un personaje que empieza a acaparar muchas espadas. Aquí detrás hay una mujer con una espada. Y es como que le dice, ¿te puedes retirar? No te necesito ya. No te quiero ya. Y esta persona, cariño, solamente se queda con una espada. Mi querido Leo. Siento, mi querido Leo, que tú estás lidiando con una persona que lo único que quiere es aprovecharse del momento. Si tú de repente en estos momentos, Leo, estás entregando todo de ti, esta persona cuando logre sus objetivos, te va a decir, ¿me puedes dejar en paz? O si a lo mejor de repente, Leo, tú, te ves entre la espada y la pared, te reclaman, te hacen cargamontón, y de repente tú necesitas que él o ella salga a lo que es a tu favor, Leo, esta persona te va a dar la espalda, Leo, esta persona posiblemente se va a negar que tiene un contacto contigo, esta persona se va a negar de sus errores, o de lo que ha hecho en contra de ustedes, Leo. Es una semana, Leo, muy fuerte para ti. Es una semana que tienes que ir con pinzita, con pinzita, Leo. Te vas a llevar muchas sorpresas y muchas decepciones en esta semana, Leo. O te vas a sacar la careta, mi leoncito. Tienes que ir con pinza, ¿vale? Vamos a continuar, Leo, Leo, Leo. La carta de la reina de oros. Siento, mi querido Leo, que posiblemente una persona mayor puede ser que te ha estado insinuando algo, o te estuvo advirtiendo, porque aquí hay un personaje que estaba cuidando tus intereses, Leo. Tus intereses. Puedes ser madre, puedes ser padre, puedes ser una persona mayor, una persona madura, mentalmente también. Es como que alguien te dice, te lo advertí, te dije que esto iba a pasar, te dije, ve con cuidado, no me escuchaste, Leo. Pero bueno, a veces hay que darnos pequeños tropiezos para darnos cuenta, ¿no? La carta de las de copas, Leo. Lo importante, mi querido Leo, que esa persona que te advirtió, esa persona que estaba buscando lo mejor para ti, esta persona te va a consolar, esta persona te va a ayudar, esta persona, cariño, te va a arropar, Leo. Puede ser familia, puede ser hermanos, puede ser hijos, puede ser padres, te va a arropar, te va a apoyar, Leo, ¿vale? Te va a apoyar. Siento como que después de la tormenta, muchas personas van a aparecer para apoyarte, para guiarte, Leo. Siento esto, mi leoncito, siento esto, ¿vale? No te preocupes, Leo, porque te vas a dar cuenta quién es bueno, quién es malo, Leo. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Es que lamentablemente, Leo, las espadas, los cuchillos, la serpiente, es traición. Y si te das cuenta en la lectura, cariño, los elementos que han aparecido tanto lo que es en el cuenco de cuarzo como también con las cartas han sido esas, Leo. Dice, perdonar y aprender. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente, mi querido Leo. Siento, Leo, que para muchos de ustedes, luego, más adelante, esas personas que en estos momentos están ciegos y ciegas, te van a pedir perdón. O posiblemente, si lo que yo te he contado ahora con la lectura te ha pasado anteriormente, ellos vienen a pedir perdón. O posiblemente se acercan a lo que es en tu entorno como si no pasara nada. Y tú por dentro vas a decir, ¿qué pretende? ¿qué quiere? ¿qué busca? Porque después de lo que me ha hecho, aparece como si no pasara nada. no vaya a ser que a lo mejor si tú tienes un negocio, aparece en la puerta de tu trabajo, de tu negocio, o en tu casa, o te llama por teléfono, como si no pasara nada. Como si de repente esta persona no te hubiera ofendido. Pero las cartas dicen, Leo, perdona. Con esto no te digo, Leo, que tú recuperes otra vez la misma confianza. No, cariño. Gallina que come huevos, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez. Mi querido leoncito, ¿vale? Es eso. Como dice mi madre, esa serpiente, ese zorro, esa zorra, solamente está descansando. Siempre, cariño, solamente están descansando. Luego se reactivan y otra vez vuelven a las andadas, mi querido Leo. Perdona, pero tú continúa con tu vida, mi leoncito. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Puede ser también tu ex. Yo me he quedado con una curiosidad. Yo quiero saber si a ti te están haciendo algún tipo de daño. Porque esa imagen de esa serpiente me ha sorprendido. Que también puede ser traiciones. Vamos a ver mi querido Leo. Leo. ¿Existe algún tipo de riesgo en contra de Leo relacionado con la magia? la carta de la rueda es un sí y por dinero. Mira que te salió la rueda otra vez. Desde un principio es como que todo está relacionado por dinero. Por dinero, cariño, es un sí mi leoncito. ¿Vale? Vamos a ver, voy a sacar más cartas. La carta de la fuerza, tu signo, Leo. La carta de la sacerdotisa. La carta de la luna, por Dios, al costado de la carta de la sacerdotisa. La carta del mago, me lo confirmó. Es una mujer, es una mujer mayor de mayor de veinte años. Diría de treinta, pero mayor de veinte. Cabello negro, entre largo y corto. Una persona, cariño, muy inteligente, muy inteligente. Piel blanca o piel trigueña, corazón. Es una persona con la cual vosotros en algún momento habían convivido, habían tratado. Leo. Esta persona no tenía buenas intenciones. No. Se acercaba a tu entorno, a tu casa para hacer daño. Y también está en el trabajo, Leo, porque cierras con la carta del mago. También en el trabajo. Es una mujer la que te está haciendo, ¿vale? Es una mujer, cariño. Puede ser de elemento tierra, capricornio, tauro, virgo, pero también puede ser un cáncer. A ver, más información. Voy a sacar dos cartas que me diga el signo o signo que se asemeje. Puede ser también su ascendente, su sol, su luna. Me vuelve a decir, ¿por qué has hablado? Me dice. Uy, cómo se me adormece esta parte. ¿Tú lo estás sintiendo, Leo? Dime si la parte de tu cara a algún lado se adormece. Uy, me dice palabras o esas. Calla y... Es una mujer. Esta mujer sabe de que tú estás viendo esta lectura. la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Eso tienes que repetir cada vez que te sientes un poco amenazado. Aries, puede ser Aries, puede ser Sagitario, puede ser Leo. Está relacionado con estos signos. Otro, Tauro, Virgo, Capricornio. Vamos a ver las características. Quiero preguntar economía, ¿vale? Vamos a ver. Leo, 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 economía. Leo, 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 economía. Vamos a ver. La carta de Rey de Pentáculos. La economía va a empezar a marchar bien para ti, ¿vale? Están haciendo de las suyas aquí, las energías. Siento que tienes, te va a llegar dinero o tienes dinero. La reina de bastos. ¿Tienes pensado hacer un proyecto? ¿Tienes en mente un proyecto? La reina, perdón, la carta del dos de copas. Hay una persona que te va a apoyar en ese proyecto, cariño. Puede ser una persona que tú de repente lo consideras tu alma gemela. No todo tiene que ser pareja. Para algunos de vosotros quizás sí, para otros pueden ser los hermanos también, pero te van a apoyar, ¿vale? Allá hay un proyecto, una persona muy especial te apoya, mi querido Leo. Siento que vas a estar asumiendo algún tipo de responsabilidad o vas a ser tu propio jefe o tu propia jefa, cariño. Las características. Vamos a ver, Leo, Leo, Leo. Vamos a ver, cariño, las características. La carta del cinco de oros. Hay una persona que se marchó de tu vida, de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, quiere volver otra vez a tener contacto contigo o quiere de repente una reconciliación. Con textura normal, se pinta el cabello de algún color, piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro. Es una persona, cariño, como que todo el mundo le da la espalda. Por algo será, ¿no? Si se ha metido contigo, cariño, ¿qué se puede esperar? La carta del nueve de oros. Hay una persona que te va a apoyar en la parte económica. Esta persona es de piel morena o trigueña, o trigueña, corazón. O de repente está lo que es en tu trabajo, ¿vale? Puede ser de rasgos mulatos también. Te va a apoyar lo que es algo relacionado con la economía. Una propuesta, dinero, proyecto, ¿vale? Es una persona que tiene buena energía, buena vibra. Contigo al menos. La carta de la torre, Capricornio. Hay un personaje, Leo, que se separa o hay un cambio. Puede ser cambio de casa, de trabajo. Siento que este personaje, cariño, puede ser que ya no aguanta más una situación y está renunciando a muchas cosas por su paz mental, mi leoncito. Te quiero, cariño. Ten cuidado, ¿vale corazón? Es una semana muy tensa, sinceramente. Es una semana de... Yo siento que es de envidia, Leo. Siento que es de envidia quizás porque eres una persona muy trabajador, muy trabajadora. Eres una persona que se va a reponer de cualquier mal. Pero es como que esta persona es como que quiere dar lo que es su estocada final. Como que dice, ahora o nunca para destruir. No va a poder contigo, cariño. No va a poder, ¿vale? Tú eres fuerte, pero te advierto que te vayas, que estés con pincita. Sea observador, observadora. Lleva contigo lo que es una sortija de acero o algo de acero. Mira, yo tengo aquí siempre lo que es un anillo de acero, aparte de mi crucifico, ¿vale? Es como una protección. Te quiero, Leo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.